Salsa, salsa, peine pa' fuera, peine pa' fuera Para todas las nenas, suena, suena DJ Ángel, en conjunto, DJ Moisés Uff, por ti Con eso yo aburrí Con eso yo aburrí Con eso yo aburrí Háblale, bebé Enloquecerá Enloquecerá Mucho llorarás Porque fallaste A eso yo sabía Marte Ahí la tienes, papá Me abandonaste Cuando más falta tuve así Producción La mente maestra Nacimos para destruir Amenazas que se sientan capaces De impararse frente a nosotros DJ Ángel La evolución musical No puedo comprender lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Un amor de nuevo Que es difícil de explicar Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso que te he visto En tu mirar Me has vuelto a despertar el amor No puedo dejar No puedo dejar Oscuro de mi vida Mientras Y ahora Pura clase Y estilo Pura salsa Y estilo Pura salsa Bebé Y nuestro mundo Que no Están así Abra el camino Y aquí está Producciones La Mente Maestra The Music DJ Tu página de mis La primera vez Que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor No se como fue Tampoco como pasó Cuando la llamé Le digo Hacia el auto Voy Ella se subió Comenzamos La pasión Cuerpo, cuerpo, piel A piel Nuestras ganas Haciéndose La primera vez Que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor La última vez Que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón ¡Uy! ¡Dios mío! Cabellos rubios Tan brillantes Como el sol Ojos azules Que brillaban Con amor Cuerpo pequeño Que podía dominar Que con mis brazos Arropaba yo su cuerpo Mi pelo gris Apenas a ella Ella la alcanzaba Aunque la amaba Aunque la amaba Ella es más joven que yo Sus diecisiete abril Es puros e inocentes Hizo que la gente destrozara nuestro amor Por ser tan niña Por ser tan niña Sus padres se enteraron Y todo acabó Juzgaron Juzgaron en mi edad Una falsa información Pues para mi edad Está en el corazón Por ser tan niña Fue mía Fue mía Y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé el amor La convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Y nadie gritará Que espere por su amor Vuelve mi niña Está mezclando Ángel con Moisés He de morir si no estás a mi lado Si tú no estás Y ahora un saludo a mi compadre DJ Rafael González Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna Del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo De ansiedad En tantas noches Sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso Sin valor Iría a buscarte En el rincón De nuestro amor Tú no estabas No Sentí un vuelco Al descubrir Las páginas De un diario Que hablaba De ti Fuiste un gran dolor El nido aquel Que se perdió Y amaneció En el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Una ilusión Y una razón Para vivir Producción La mente maestra Destrozando todo aquel Que se le pare enfrente Solo me deja solo Sin decir por qué Sin explicación Vives como la tarde Fuyes de mi lado Sin decir adiós Callas como el silencio Como calla mi alma Cuando tú te vas Y me reprimo En mi propio fracaso Cada sonrisa Me cuesta un pedazo Cada mirada Es lo mismo Y no hay otro modo decir Que en mi pecho Está escrito tu nombre Que una gran llama Me quema Y me quema Que tú eres la Que te alejas Como un eco sin fin Y me quedo pensando En mi soledad Y me aspeo De las cosas Que me hablan De ti que hacen recordar Que aún estás en mí Y me paso las horas Mirando el reloj Y me paso los días Buscando el control De mi vida Eres tú mi amor De mi vida Eres tú mi amor DJ Ángel La evolución musical DJ Moisés La potencia musical La potencia musical La potencia musical Y me quedo pensando en mi soledad Y me aspeo de las cosas Que me hablan de ti que hacen recordar Que aún estás en mí Y me paso las horas Mirando el reloj Y me paso los días Buscando el control de mi vida Eres tú mi amor De mi vida Eres tú mi amor ¡Lánzate otra DJ! Quiero que sepa Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella ¿Para qué si no la tengo? Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más quien me quiera Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe Es que no sabe Que la quise Y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin Lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión En otro tiempo Consumía Tu corazón En un momento Si no la tengo Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Y si te lo creo Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se debe olvidar todo Porque no puedo Porque no puedo continuar Que mal me siento Sin ella Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo Titano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién Te ama Y vamos a volar Entre sábalas blancas Tienerás de mis sueños Todo serás el alba Y así meciéndonos Ambiente sostenemos Remorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Nuestro lema El profesionalismo Nuestro pensar Hacer de estilo diferente Nuestra nación ¿Cuándo parará la lluvia En mi corazón? Ir más allá ¿Cuándo dejará de hablarme Con tu voz? Donde muchos no lleguen Y no encuentro Su sueño está despierto Y no entiendo ¿Cuándo parará la lluvia En mi corazón? ¡Háblale! Que me dieras nuevamente El privilegio De ser el dueño De tu amor Y tus caricias ¡Uy! ¿Qué te pasó, bebé? De music Dj La página oficial de los mixtures Este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices Me dices que tuviste tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte De music Dj Baja Que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu atrella y tu sonrisa No puedo Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor ¿Cómo podré arrancarte De mi corazón? De mi pensamiento Se quedó Se quedó Se quedó Nunca podría olvidarme Yo de ti Se quedó Imposible vivir un día Sin tu amor Se quedó Nunca podría olvidarme Yo de ti Se quedó Imposible vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría Nunca si no te entregué mi vida Ahora no puedes dejarle No, no Te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera, por favor Es preciso que tú me des Si quiera una oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Se quedó Imposible vivir un día Sin tu amor Se quedó Nunca podría olvidarme Yo de ti Se quedó Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Diceñador gráfico Diceñador gráfico Ángel Leal La evolución musical Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto besar y besar De tanto haber amado El amor Aquí estamos tú y yo Aquí estamos tú y yo Todo me duele a ti Todo me duele a ti Todo me duele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Ahora vacila esto Hoy, analizando la situación que estamos viviendo Me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo Mientras tu esperas a que yo tenga un poco de tiempo Y un poco contado, pequeña dosis de amor jugado Tú, me has entregado tu pensamiento envuelto en cariño Poció tu cuerpo un pet hermoso para este niño Sin reprocharme el corto tiempo que te dedico Tiempo contado El que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido El que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado Un momento hermoso de nuestra entrega sensual del esquivar Amor fugado El que destrozamos llegado el momento de la despedida Hoy, que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro Sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro Es el momento en que nuestra piel y calor nos damos No nos importa nos entregamos A tiempo contado Tiempo contado El que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido El que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado Tiempo contado Momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos llegado el momento de la despedida Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado Corazón Amor prohibido Ese momento en que nuestra piel y calor nos damos Tiempo contado Creando un corbellino de pasión Amor prohibido Si me importa no que esté casado Música Tiempo contado Tiempo contado El que vivimos estando de acuerdo Amor prohibido Amor prohibido Momento hermoso de entrega sensual delictiva Tiempo contado Tiempo contado Deseando que llegue ese próximo encuentro Amor prohibido El que destrozamos en la despedida Tiempo contado Amor prohibido Un secreto que tenemos bien guardado Amor prohibido Amor prohibido Por el mundo perseguido y criticado Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado Y las excusas se cuentan Y las excusas se inventan Amor prohibido Todo lo entregamos en tiempo contado Música